También acaban de informarnos que capturaron a un exalcalde, asimismo también a miembros de su corporación. Ya tenemos la información con Juan Víctor Castillo de Radio Cadena Sonora, quien nos tiene esta noticia acerca de la captura de un exalcalde. Adelante, Juan Víctor, muy buenos días. Muy buenos días, Vinicio Fuentes, muy buenos días a todos los amigos de Noticiete. La información surge a raíz de un proceso de investigación. Juan Víctor Castillo Fernando Chamán, exconcejal 1, Saúl Rodríguez Revolorio y exconcejal 2, Nery Kok Beb, por malversación de 8 millones en la municipalidad de Fray Bartolomé de las Casas. Esto ocurrió en Altaverapaz. Ya la información nos la está tratando de detallar Juan Víctor Castillo. Más adelante, como indicábamos, vamos a tener ya comunicación con él. Los exfuncionarios habrían defraudado a la comuna de Fray Bartolomé de las Casas con más de 8 millones. Pero ya tenemos en la línea telefónica nuevamente Juan Víctor. Juan Víctor, te escuchamos. Muy buenos días, Vinicio Fuentes, buenos días a todos los televidentes. Es un proceso de investigación que inicia, gerencia y judicializa esta mañana la Fiscalía contra la corrupción del Ministerio Público a través de denuncias recibidas por la Contraloría General de Cuentas, determinando la malversación posible de 8 millones de quetzales en las arcas de la Municipalidad de Fray Bartolomé de las Casas durante el periodo 2012-2016 en gestión del exalcalde Rolando Santa María Chamán y que involucra este acto de corrupción a varios miembros de su consejo municipal, trabajadores de la comuna y también empresarios. Se encuentra con nosotros Vinicio y televidentes de Noticiete. El licenciado Estuardo Campo, quien es jefe de la Fiscalía contra la corrupción, encargado de gerenciar todo el proceso de investigación. Licenciado, muy buenos días, bienvenido a Noticiete. ¿Qué datos actualizados se manejan al momento en torno al caso, licenciado? Buenos días, Juan Víctor, buenos días, Vinicio. Un saludo a los televidentes de Noticiete. Efectivamente, el Ministerio Público inició en el mes de febrero del año 2018 el proceso investigativo a través de una denuncia que fue presentada por parte de auditores gubernamentales de la Contraloría General de Cuentas en contra del gobierno municipal del periodo constitucional 2012-2016 en relación a actos de corrupción que podrían haberse cometido en la municipalidad de Fray Bartolomé de las Casas, Departamento de Alta de la Paz. Luego del proceso investigativo preliminar se logró determinar que efectivamente se utilizaron algunos artificios para defraudar al Estado por aproximadamente millones de quechales. a través de compras directas que la municipalidad de Fray Bartolomé de las Casas se habría realizado, justificadas en proyectos de mejoramiento de calles vecinales y algunos caminos rurales del municipio, obras que no fueron realizadas toda vez que se verificó a través de la investigación que algunas de las empresas que se habrían beneficiado con estas adquisiciones fueron realizadas por parte de la municipalidad, no se encuentran registradas o inscritas, mejor dicho, ante el registro mercantil general de la República, ni tampoco se lograron ubicar en el domicilio fiscal o comercial que registramos. ¿Deseado por este caso, ya hay varias personas detenidas? Es correcto, Juan Víctor, al momento se nos ha reportado la aprehensión de siete personas, entre ellas el exalcalde municipal, el señor Rolando Santa María Chamán, el concesal o ex concesal primero, el señor Saúl Rodríguez Revolorio, así como el ex concesal segundo, Nérico Pedro. También he recibido la confirmación de la aprehensión del señor Ricardo Chepo, quien en su momento fungió como concesal tercero. Y en el transcurso de la mañana estaremos ampliando los detalles del caso del operativo, confirmando las órdenes de detención que se han logrado hacer efectivas a través de los operativos encabezados por la Fiscalía contra la Corrupción esta mañana. Muchas gracias, licenciado Estuardo Campo, jefe de la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público. Vinicius, el evento de 17, es el caso que el Ministerio Público se encuentra judicializando esta mañana 11 allanamientos en Altavera Paz, confirma la detención del exalcalde de la referida comuna, Rolando Santa María Chamán, la captura del concesal primero, Saúl Rodríguez Revolorio, el concesal segundo, Nérico Peb, y el concesal tercero, Ricardo Chepo, todos durante la gestión 2012-2016 por supuestos actos de corrupción, en la malversación de las cartas municipales de Fray Bartolomé de las Casas por un monto que superan los 8 millones de quetzales, Vinicius. Yo tengo una duda porque, digamos, en las redes sociales ha estado informándose de que es el exalcalde de esta corporación, pero hablan de síndicos, hablan de concejales, pero también son ex síndicos y ex concejales, ¿verdad? ¿Qué información se maneja, licenciado, al momento? ¿Torros en cuanto a control de las líneas? Sí, Juan Víctor, son, respondiendo a la pregunta de Vinicius, son ex funcionarios del Consejo Municipal, específicamente del periodo constitucional 2012-2016. ¿Se descarta actuales funcionarios, licenciado? No tengo información en relación a funcionarios que actualmente estén desempeñando algún cargo dentro de la corporación municipal, Juan Víctor. El proceso de investigación ubica, esencialmente, al exalcalde de Fray Bartolomé de 2012-2016, sus miembros del Consejo Municipal, sintiendo también extrabajadores municipales y empresarios, licenciado. Es correcto, Juan Víctor, la investigación preliminar nos ha permitido, mejor dicho, identificar a algunos empresarios que se beneficiaron a través de las adjudicaciones que realizó la Municipalidad de Fray Bartolomé de las Casas, y en contra de ellos, a través del juzgado correspondiente, también se ha requerido la orden de captura, para que ellos puedan presentarse ante el órgano jurisdiccional y poder solventar su situación. Gracias, licenciado Estuardo Campo. Es el momento de la información que se maneja, Vinito. Muy bien, muchas gracias, Juan Víctor. Gracias también al licenciado Estuardo Campo, que amablemente atendió la llamada telefónica. Nos está informando, entonces, acerca de estas capturas que se han dado el día de hoy. Y también, pues, tenemos información, entonces, que estos allanamientos continúan. Son 11 allanamientos en total que se están llevando a cabo en estos instantes.